El que pasa y pasa y yo sigo así Quiero que me desplazo sin poderte Y busco mi salida para no decir Daica lejos, nado con el modo está de mí Yo lloro y lloro, sé que no estás Con mis labios, ni la mano, yo te quiero besar Y trato y trato, pero no sé No sé, no puedo saber quién quieres a mí Mira, como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir, vamos a sentir No, 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 no me hagas eso Sabes que te quiero Tengo todo el corazón No, 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 no Me da tanto saber que ya no eres para mí Es el hilo que así te respondí Me da tanto saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me da quemo por dentro Con sentí, con sentí salido Y a mí no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y a mí no me hagas eso Como me duele Estás sin ti Estás sin ti No me hagas Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Si sabes que te quiero Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami no me hagas eso Mami no me hagas eso ¡Suscríbete al canal!